Gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar, ya está grabándose la sesión. Bien, como quedamos el día viernes, el día de hoy es para proyectar los proyectos, para la redundancia, proyectos de programación web avanzada para esta unidad, que es prácticamente enfocada al árabe. ¿Sale? Tenemos 23 estudiantes aproximadamente. Ahorita vamos a verificar precisamente que si sean los 23. ¿Sale? Muy bien. Son cuatro proyectos posiblemente por la cantidad uno se repita, ¿sale? Uno se repita con otro equipo de integrantes diferente o se proponga ahorita otro proyecto, ¿sale? Lo voy a ir leyendo, explicando rápidamente, y me gustaría que ustedes fueran los que elijan su equipo, no su proyecto, su equipo. ¿Qué va a suceder? Que yo me van a poner aquí en el chat los nombres completos de los integrantes por equipo, ¿sí? Un representante nada más, y yo los voy a ir colocando y les voy a asignar el proyecto, ¿sale? Pero antes, para que se vayan empapando todos de qué vamos a hacer en su totalidad, voy a ir explicando proyecto por proyecto, ¿sale? Los proyectos son simples, a lo mejor se van a escuchar un poco complejos, pero si validamos un poquito o recordamos lo que hemos trabajado con el Aravel, van a darse cuenta que es muy, muy sencillo, ¿sale? De ustedes depende cómo se va a realizar, cómo va a ser diseñado. Quiero hacer muy claro en la primera parte. Punto número uno. Bueno, no hay un frontend, ahorita me interesa la parte funcional, ¿sale? Obviamente, si utilizan la parte del CRUD que viene por defecto, ya va a traer ahí un RUE, que a lo mejor lo pueden utilizar, pero la idea es que cuando lleguemos a la unidad 3, ustedes utilicen un framework de frontend para que puedan mejorar este mismo proyecto, ¿sale? El proyecto de la siguiente unidad va relacionado con este, es decir, utilizar componentes del frontend para ver o dar una mejor visibilidad a la parte de interfaz gráfica del proyecto número uno, que es este que van a realizar, ¿sale? Ok, entonces me voy de una vez con el proyecto uno. Se llama práctica pedagógica. ¿Qué dice esa descripción del proyecto? Dice, es un proyecto que tiene como objetivo medir el desempeño de un empleado mediante una evaluación que hacen diversas o diversos evaluadores hacia una misma persona. Puede ser una o varias evaluaciones con periodos o por periodos diferentes o en diferentes periodos. Los periodos son tres al año. Periodo 1, periodo 2 y periodo 3. La evaluación es una serie de preguntas que dan un resultado promedio. Al cerrar el periodo, se hace un promedio de las evaluaciones realizadas y se imprime un reporte por usuario. El usuario puede ver las evaluaciones en su cuenta de manera desglosada por evaluador. Los evaluadores pueden ver las evaluaciones de sus compañeros por empleado o usuario que se haga. Un ejemplo, yo soy evaluador, fulanito 1 es evaluador y yo tengo cinco empleados. Ok, voy a evaluar al empleado 1. Órale, va. El empleado 1, yo le voy a hacer una evaluación, mientras que mi compañero le va a hacer dos evaluaciones. En general, va a tener tres evaluaciones en este periodo. O puede ser que solamente yo le haga una evaluación y mis otros compañeros no le hagan más evaluaciones. ¿Sale? Déjenme ver porque están poniendo aquí... Ok, no he comentado de cuántos integrantes van a ser del mechance. Estoy apenas explicando los proyectos. Ok, entonces resulta ser que yo voy a entrar a la interfaz de evaluador y va a aparecer una encuesta donde va a ser por cada pregunta de 0 a 1. Perdón, de 0 a 5. Aunque yo voy a ir ponderando las preguntas, le doy a enviar y se genera una evaluación de un evaluador. ¿Sale? O sea que si un empleado solamente tiene un evaluador, esa va a ser su calificación sumatoria o sumativa. Si al evaluador se le... Perdón, al empleado se le hizo tres evaluaciones, se van a promediar esas tres evaluaciones y esa va a ser su evaluación sumativa al final del periodo. ¿Sale? Ok, yo como empleado 1, puedo ver el desglose de las evaluaciones de quién me las hizo. Ok, me evaluó fulanito 1. Ah, ok, aquí está la evaluación de él, lo puedo ver. O sea, la evaluación de fulanito 2, del evaluador 2, ah, pues también lo puedo ver. ¿Sale? Pero yo como evaluador puedo ver las evaluaciones que le hicieron a este empleado o a los empleados para darme una idea de que yo a lo mejor sí concuerdo con lo que piensa mi compañero evaluador. ¿Sale? Bien, ese es un proyecto número 1. Si quieren, guarden sus preguntas. Por si te llega a tocar ese proyecto, pues ya, ahora sí, me haces todas las preguntas necesarias. Bien, segundo proyecto. Control de almacén. Aquí tengo un error. Almacén de material didáctico. Se trata de un proyecto que controle las entradas y salidas de un almacén de material didáctico. Ahí los acentos. Dígase libros, juegos de mesa, revistas, etc. El empleado puede tomar cualquier material, pero debe registrar la salida del mismo, estipulando la fecha de entrega. Los encargados deben realizar la alta del inventario para que toda la información se encuentre íntegra o integrada. ¿Sale? A grandes rasgos, ¿cómo sería un ejemplo de esto? Ok. Yo tengo, pues, una escuela, ¿no? Y en la escuela tengo libros, revistas y el material. Entonces, viene un maestro y toma un material o toma un libro. Ese maestro tiene que registrar aquí en su, ya sea a través de su celular o aquí mismo en una computadora o lo que ustedes gusten. Me llevé el libro de programación web avanzada y lo debo regresar el 25 de mayo. ¿Ok? Si el 25 de mayo ese maestro no regresó el material, nos debe lanzar una alerta o simplemente yo debo sacar un reporte, ¿sí? Una pantalla con reporte de entregas vencidas para yo poder contactar al empleado o al usuario de, pues, que tiene que mandar el material. ¿Sale? Entonces, el usuario en su plataforma le va a aparecer los materiales que tiene a su cargo en ese momento en sus manos, más bien, y la fecha en que debe, en que lo sacó y en que lo debe entregar. ¿Sale? Entonces, cada vez que se vaya haciendo una, más bien, sí, una devuelta, una devolución del material, obviamente el administrador debe decir liberado para que en la plataforma o en la vista del lado del cliente o del empleado o del usuario le diga material entregado y se guarde un historial de material. ¿Sale? Esto con el hecho de que, pues, no se pierda el material que un empleado toma o saca de una oficina o de un almacén. Bien. Tercer proyecto. Curriculum Vitae. Es un proyecto que tiene como objetivo la recopilación de información para generar un CV en el que el usuario vaya llenando la información necesaria de acuerdo a los ítems que se vayan pidiendo. Ejemplo, sección 1, datos generales. Item 2, sección de parte profesional. Ok. Item 3, sección de experiencia docente. Ok. Item 4, experiencia profesional. Y así continuamente que el usuario vaya agregando, le vaya en un más diciendo que quiere un ítem más, ¿sí? O seleccione el ítem para que se le vaya añadiendo en la estructura de su CV. Y al final, pues, se entregue un reporte. Eso es bien fácil mantener los reportes en PDF, ¿sale? O en Word. Es bien fácil. Es una librería bien sencilla que se puede usar en Arable. Y al final se acomode el CV a la manera en como el administrador o el jefe de esa empresa necesite. ¿Cómo va a ser esa estructura? La tendremos que definir conmigo, que yo soy el cliente de este proyecto, para que quien se vaya a encargar del proyecto, pues, genere esa estructura en PDF, ¿sale? El usuario podrá descargar su CV, podrá editar, podrá eliminar, podrá actualizar. Sí. Al igual que el administrador podrá ver todos los CVs de los usuarios que estén registrados en el sistema, también podrá editar, podrá mejorar, podrá añadir, entre otras cuestiones, ¿sale? Bien. Finalmente, evaluación docente. Proyecto que tiene como objetivo la generación de preguntas para una evaluación docente. Administradores generan preguntas, programan fechas, ven resultados y dan de alta a usuarios. Usuarios pueden ver sus resultados. Y ese proyecto debe reportar un ranking de usuarios, dependiendo de la sumatoria o el promedio que vayan dando sus evaluaciones. Los usuarios, obviamente, pueden ver los resultados de las evaluaciones de manera general. No por usuario, pueden ver los comentarios también. Y, ¿qué otra cosa? Los administradores, pues, es la parte crucial de este proyecto. Bien. Esos son los cuatro proyectos que, hasta el momento, estuve trabajando el fin de semana. De los que son realistas, tienen aplicación y que se pudieran implementar en algún momento en algún departamento o en alguna empresa, entre otras, ¿sale? ¿De cuántos integrantes van a ser cada proyecto? Van a ser de cuatro, no más, ¿sale? De hecho, incluso yo me atrevería a decir que fueran tres. Pero, por la cuestión de pandemia, por la cuestión virtual, quiero ser un poquito flexible. Si yo pongo cinco integrantes, simple y sencillo, uno nunca se va a conectar, dos van a trabajar, y dos se van a hacer patillos por ahí un rato, asumiendo que el compañero va a trabajar, ¿sale? Si yo pongo cuántos integrantes a fuerzas, al menos tres, le van a echar muchas ganas y a lo mejor posiblemente uno se queda un poquito atrás y es el que les ayuda a lo mejor en el llenado de datos, en la base de datos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bien, entonces, me gustaría, por favor, que aquí en el chat me pusieran el representante del equipo y los nombres de los cuatro integrantes que van a formar parte. Doy dos minutitos para que, por favor, me ayuden aquí, en el chat. Profe, ¿y los que faltan de equipo? Bueno, yo no tengo equipo. Ajá, quiero, ¿cuántos son los que faltan de equipo? Alfredo Sánchez Izquierdo, José Israel y, al parecer, Victoria también. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a ponerlo en el chat, escrito, para yo tener una relación, irlos acomodando y los que no vayan teniendo equipo los voy agregando en alguno. Gracias. 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 Bien, voy a proyectar una nueva cuenta para que vean cómo quedó y me vayan diciendo los que hacen falta. Me confirma si ven la pantalla, por favor. Me gusta. Ok. Sí, profe, se ve. ¿Cómo fue asignado? Porque me acuerdo mucho de las participaciones, porque me acuerdo mucho de lo que he revisado, quiénes son los que, pues, están, este, al tiro con lo del Aravel y en ese, en ese orden fueron asignados los proyectos con un poquito de prioridad de complejidad, ¿sale? Este, acuérdense, un proyecto puede ser tan complejo, tan simple como queramos, como lo entendamos y si somos conscientes de lo que nos están pidiendo, lo fundamental, lo vamos a sacar, ¿sale? Bien, en el primer proyecto va Fernando Bernal, Karina Chávez y Edwin García, ¿sale? Está bueno, profe. Ya editamos la lista. ¿Quién es, entonces? Abraham Zahid, ya está hasta arriba en el mensaje. Hasta arriba. Sí. Falta uno, pero ¿dónde está? Arriba, más o menos arriba está. Hasta arriba, editamos el comentario. Ah, lo editaron. Sí. Aquí está. Bien. Ok, entonces, ¿algún problema con poder, más bien, querer poder hacer este proyecto? No más faltaría saber, pues, detalles de qué va. Claro, así es. Entonces, este, bien, ¿no nos echamos para atrás? No, hombre. Eso es todo. Perfecto. Siguiente proyecto, control del almacén de material didáctico 1. Marco Antonio Méndez, Luis Gerardo Martínez, Denise Ortiz y Armando del Río. ¿Alguna duda? ¿No tienen, este, miedo? No, no, profe. No, profe. Se ve, se ve. Creo que todo bien, profe. Son retos de la vida. Bien, control del almacén de material didáctico 2. Aquí están tres integrantes. Miguel Ángel Domínguez, Víctor Daniel Romero, Hugo Sánchez Toro. Aquí me faltaría un integrante. ¿Quién hace falta? A ver, vamos a ver, a checar a los demás y nos regresamos. Curriculum VT, José Luis Valentín, Juan Fernando García y César Lázaro Patiño. Y evaluación docente, José Israel, Alfredo Sánchez y Victoria Pérez. ¿Hay alguien que no esté en estos equipos o que no esté en ningún equipo? Profe, al equipo del currículum vitae ya le agregamos el cuarto integrante. Está también en el comentario digital. Es Lino Lemus García. Lino Lemus, no lo veo, no lo veo. Ahí lo vi. Lino Lemus García. Lino Lemus García. ¿Al de currículum? Sí, al de currículum. Ok. Ya está el de currículum. El de evaluación docente también ya está. Entonces, ¿alguien más que haga falta? Nosotros, profe, somos un equipo de dos. No te escuché. Ah, que somos un equipo de dos, profe. ¿Son un equipo de dos que no tiene proyecto? Sí, somos los dos, los últimos que tenemos. Ah, ok. Entonces, los voy a agregar precisamente a estos. A este proyecto final. A ver, tendré que agregar solamente a uno. Te voy a agregar ahí. Y a otro me lo voy a llevar porque acá arriba hace falta uno. Acuérdense. Es en el de control de almacén 2. Ahí está. Alguien que sepa si alguno de sus compañeros no entró a clases el día de hoy. Ya se queda sin proyecto, eh. Ahí está. Bien. Pongamos entonces, no sé si antes de pasar a otra cosa, hay alguna duda con todo esto. Ok, creo que no. Vamos a poner nuestro calendario, ¿ah? El calendario va a constar de esta semana que es crucial. Esta semana es bien importante. Vamos a poner aquí una tablita. Bien. Ok. Lunes fue asignación de proyectos. Ok. Martes. Análisis. Y recopilación. De requisitos. ¿Sale? ¿Cuántos minutitos vamos a dar por grupo? Van a ser 10 minutos, ¿sale? Para que vayan formulando sus preguntas de tarea. Toda la entrevistita que me vayan a hacer. Así que sea bien sencilla. Para que ustedes obtengan el día de mañana todo lo que necesito que hagan para cada proyecto. ¿Sale? Miércoles. Todo esto es en clase, ¿sale? Miércoles es diseño de base de datos. ¿Esto es? Gracias por ver el video. 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 Perdón, martes 4 de mayo comenzamos directamente con tema nuevo de otro framework. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Todo bien, profesor? No, todo bien. ¿Cuándo comencemos programación nos va a decir qué va a ser la revisión del primer avance? O sea, ¿qué vamos a hacer para el primer avance? Ay, aquí está con C, revisión con S. Revisión del primer avance, ¿qué va a ser? Lo que llevemos o lo que tengamos hasta el fin de semana que viene. ¿Sí? No me resta más que comentarles cosas importantes. Punto número uno, son proyectos reales que si se fijan está para que ustedes le metan, le investiguen un poquito recordando las clases que tuvimos. Punto número dos, también nos da más que los cuatro integrantes deben trabajar al 100%, ¿sale? Algunos nos enfocamos en bases de datos, algunos nos enfocamos en la parte del front-end, del back-end, pero aquí debemos trabajar todos. También me gustaría comentarles que va a haber una auto-evaluación en donde cada uno de ustedes en su equipo va a calificar tanto a ustedes mismos como a los tres integrantes que son sus compañeros, ¿sale? Eso me va a ayudar mucho a validar efectivamente quién trabaja y quién no trabaja. La idea de tener proyectos diferentes es evitar la copia y el plagio a tus compañeros. Siempre sale, siempre, siempre sale quién no trabaja, ¿sale? O yo saco, ¿sí? O yo les hago las preguntas y sé automáticamente cómo van, ¿sale? Entonces, esos son los puntos inmediatos. Es bien importante trabajar en su planeación. Tienen más materias, tienen más proyectos, trabajen, planeación. ¿Cuándo estaremos entregando este proyecto? Yo estimo que estaremos entregando el proyecto a mediados de mayo, ¿sale? Sin embargo, no estaremos solamente trabajando en este proyecto, trabajaremos sobre las nuevas clases que vienen enseguida. Son un poco más leves, sí, con un poco menos de carga de trabajo también, pero no podemos quedarnos solamente con un framework, ¿sí? Y acuérdense, tenemos que aprender todos los frameworks de front-end que van a ser lo último que hagamos para nuestro semestre. Entonces, yo les encargo mucho organizarse, vayan midiendo sus tiempos. Los que entregaron tareas en tiempo y forma, felicidades. Los que aprendieron a usar Laravel básico, también felicidades. Los que no, pues les tocará a ustedes investigarle por su propia parte. Entonces, si no hay dudas, chicos, nos veremos el día de mañana, al menos de que tengan alguna pregunta. Les mando este documento también ahorita aquí en el chat, para que lo tengan, lo subo también acá a nuestro drive. Para que lo tengan, lo descarguen, analicen la descripción del proyecto y ustedes propongan una solución bajo las preguntas que van a hacer el día de mañana. Muy bien, entonces, cerramos sesión, les subo el documento y nos vemos el día de mañana. Sí, profe, gracias. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes que estén presente de tarde. Gracias. Gracias.